Hola a todos, después de aprender de esta especie tan importante que es el bagre rayado, queremos hablarles de una fundación que tiene un proyecto para su conservación y que tuvimos la oportunidad de entrevistar. Con esta entrevista pudimos aprender mucho más sobre esta especie, el porqué de su peligro de extinción y algunas estrategias que se pueden implementar para su conservación con ayuda de la comunidad. Esta fundación es la Fundación Humedales, que fue fundada en el año 2000 en Bogotá con el fin de aportar a la conservación y el manejo de los ecosistemas acuáticos, esto a través de proyectos de conservación, gestión y manejo participativo de recursos naturales, programas de educación ambiental, mejoramiento de prácticas productivas y el fortalecimiento de las asociaciones comunitarias. Bueno, las áreas de trabajo de la Fundación son cinco, la ordenación pesquera, la misión FUKENQ, la educación ambiental, el agua y el paisaje. Directamente dentro de la línea de ordenación pesquera, encontramos entonces un proyecto de conservación del baguerrallado, el cual desde el 2015, junto con la WCS, The Wildlife Conservation Society y el patrocinio de Ecopetrol, vienen realizando actividades participativas con la comunidad para generar como estrategias de manejo y conservación del baguerrallado en el Magdalena Medio. Específicamente pues en los que son los corregimientos de San Rafael de Chucuri y Bocas de Carare. Con este proyecto se ha logrado entonces que la comunidad y los pescadores se involucren directamente en el monitoreo biológico y pesquero de la especie. A continuación les presentaremos entonces parte de lo que fue la entrevista que se realizó a la doctora Sandra Hernández, la cual está al frente de la coordinación en el área de ordenación pesquera de la Fundación. Adelante Mari con las preguntas. Como pudimos observar en su página web, el primer proyecto que ustedes realizaron con el baguerrallado fue gracias a una convocatoria del Instituto Von Humboldt acerca de biodiversidad y que además lo hicieron utilizando el nombre de Fundación Bosques y Humedales. ¿Nos podrían contar un poquito más de esta experiencia? Cuando se formuló todo este proyecto nosotros lo que hicimos saber era conocer al baguerrallado, era conocerlo, su historia de vida, porque ahorita ustedes van a entender por qué a veces los biólogos cometemos errores cuando no conocemos la historia de vida. Entonces ahí fue un estudio súper grande en el sentido y profundo, porque empezamos a estudiar desde la biología reproductiva, crecimiento y mortalidad. estudiamos toda la área trófica en cuanto a sus redes alimentarias. Estudiamos la parte genética, estudiamos el sistema socioecológico de la pesca del baguerrallado. ¿Nos podrían hablar un poco más del segundo proyecto y de los acuerdos a los que llegaron con los pescadores? Luego viene otra convocatoria que ya es más directamente no a través del Instituto Von Humboldt, sino es a través de WCS, pero siempre está detrás de Ecopetrol. Y entonces cuando ellos hacen esa primera convocatoria de biodiversidad, identifican las especies más susceptibles que hay en la cuenca. Entonces en la segunda convocatoria entra el bagre a ser solicitado, porque es una convocatoria de quién quiere estudiar el bagre, pero dentro de un paisaje que se llama el paisaje Karare Chukuri. Entonces como ya teníamos, digamos, el conocimiento de la historia de vida del bagre, podíamos entrar a trabajar con las comunidades de pescadores, los grandes maestros que ellos son los que realmente saben cómo es la dinámica del bagre. Entonces nosotros en esa convocatoria tuvo una fase 1 y una fase 2. En la fase 1 lo que nosotros hicimos fue conocer desde la percepción de ellos cuál era la problemática que ellos sentían, porque ellos son bagreros. Entonces hicimos todo un árbol de problemas y con ese árbol de problemas y de esos talleres salieron los acuerdos de pesca. ¿Qué son esos acuerdos de pesca? Son los que ellos decían, ¿cómo es que debe manejarse el bagre? Entonces empezamos a hacer procesos de gobernanza. ¿Se acuerdan que la gobernanza es cómo acceder a ese bien? Bueno, entonces empezamos a hacer procesos de gobernanza desde las normas informales, no desde las normas formales. La pregunta era, ¿podíamos llegar a hacer procesos de conservación desde las normas informales? Entonces la respuesta es sí, sí podemos hacer procesos de conservación, porque los pescadores emitían sus conceptos de cómo debía cuidarse el bagre. Se generaron cuatro acuerdos. El primer acuerdo era que ellos decían que la veda, debido a toda la variabilidad climática, ya las condiciones no son las mismas. Antes era muy preciso decir que mayo era cuando las aguas estaban altas, entonces había que cerrar la pesca del bagre y hacer veda. Pero entonces ellos, como ellos viven el día a día, ellos saben esa conexión con el ambiente, ellos lo entienden muy bien, son los primeros en entenderla súper bien. Dijeron, eso no está funcionando la veda, porque estamos pescando cuando se está reproduciendo. Entonces tenemos que establecer la veda cuando realmente se reproduce. Ese fue el primer acuerdo. El segundo acuerdo, para ellos las ciénagas son como sagradas, llamémoslo así, porque ahí es donde los peces en general, los migratorios, ahí es donde sus larvas crecen, se alimentan para que cuando ya maduren salgan de la ciénaga y empiecen todo su ciclo natural. Después de haber identificado como 25 ciénagas en el entorno de ellos, de las 25 ciénagas identificadas, ¿cuáles eran las más idóneas? Y establecimos cuatro. De esas cuatro, dos zonas se establecieron como zonas de reserva donde no se podía pescar de ninguna forma. Las otras dos ciénagas se podían pescar, o bajo unos criterios, se podía pescar con atarraya y con anzuelo, y de seis de la mañana a seis de la tarde. El tercer acuerdo fueron las tallas. Yo como bióloga que he estudiado la biología de los peces, no estoy de acuerdo con las tallas ni las tallas reglamentarias para nada. Eso ha generado problemas selectivos a nivel de poblaciones, a nivel de comunidades de peces, y yo no estoy para nada de acuerdo. Hice un ejercicio muy interesante con los pescadores. ¿Por qué parto de la mente mamífero que tenemos? Nosotros tratamos a los peces como si fueran mamíferos. ¿Qué significa eso? Hay que cuidar a los bebés, ¿cierto? Eso nosotros como adultos es a proteger a los niños, a los bebés, y ahí es cuando uno sabe que los biólogos no conocemos la historia de vida de los peces. Los peces no son mamíferos. Los peces generan muchos huevos, muchos huevos. ¿Por qué? Porque la tasa de mortalidad va a ser muy grande y pocos van a ser los que van a llegar a adultos. Entonces, es una curva a mucha abundancia aquí arriba cuando son tallas pequeñitas, y cuando son tallas grandes, la sobrevivencia es muy baja. Alta abundancia cuando son pequeñitos, larvas, huevos, juveniles, y por mortalidad ellos van decreciendo en número y son muy pocos los que llegan a adultos. Y eso es totalmente diferente a la historia de vida de nosotros. La curva es diferente. La curva sale desde arriba y decae cuando son adultos. Ok. Entonces, ustedes no están de acuerdo con la reglamentación de las tallas, ya que si se extraen los bagres adultos en edad reproductiva, sería más lenta la recuperación de la población a si se extraen organismos juveniles. Pero aún así, los pescadores quisieron llegar al acuerdo de una talla mínima de 5 libras. Entonces, nos hablarían un poquito del último acuerdo y ahora sí de la mesa del bagre. Entonces, el cuarto acuerdo fueron las artes de pez. Luego nos preguntamos si esas normas informales podían trascender a normas formales. Y entonces, creamos la mesa del bagre rayado, donde llamamos a todos los actores que los pescadores, por un ejercicio que se hizo de actores que los pescadores reconocían en su entorno, entonces convocamos a todas esas instituciones que ellos nombraban y se conformó la mesa del bagre. La mesa del bagre es un espacio de diálogo donde los pescadores presentaron sus acuerdos de pesca, la autoridad los escuchó y lo que nosotros hicimos fue, como biólogos, que por ejemplo decían zonas de reserva, entonces estudiamos las zonas de reserva a nivel ecológico, a nivel pesquero y todo eso, y soportamos que esos cuerpos eran idóneos como zonas de reserva. Muchas gracias a la Fundación Humedales por brindarnos el espacio. Fue bastante útil para la realización de esta entrega. En conclusión, la segunda fase del proceso fue el seguimiento de los cuatro acuerdos que se realizó primero, mediante la divulgación de los acuerdos a toda la comunidad pesquera usando historietas. Entonces los pescadores, líderes de la realización de los acuerdos, pasaban por el río mostrando las historietas a los demás, para garantizar así que todos estuvieran informados por las normas acordadas. Y ahora, para monitorear este cumplimiento, son tanto los pescadores como la Fundación los que están al frente del proceso con dos distintas modalidades. La primera es el monitoreo intensivo, que lo hace la Fundación Humedales cuatro o cinco días al mes en cada comunidad. En este se muestra a todos los pescadores que salgan en estos días. Y la segunda modalidad es el monitoreo intensivo, lo hacen los pescadores a lo largo de sus faenas de pesca. El pescador registra toda la información, la parte pesquera y la biológica. Como último mensaje, la bióloga Sandra Hernández nos invita a visibilizar y valorar a los pescadores artesanales, porque siempre han sido ellos los señalados de los daños a la producción pesquera, y la verdad es que no es así. Debemos entender que los pescadores tienen una gran conexión con la naturaleza, y una sabiduría en cuanto a la pesca, y aquí no hay pesca discriminada. Sin más que añadir, los invitamos a dar un vistazo al blog, donde podrán encontrar mayor información, recursos y otros temas. Adiós.